Mi hija me ha estropeado varias barras de labios. Cuando le vi el otro día con su amiga que se habían lavado la cara cuando fui a la habitación, supe lo que habían estado haciendo. Cuando nos quedamos a solas las dos, no le regañé. Le dije, ¿sabes que yo también usaba los maquillajes de mi madre de vez en cuando? Y te he pillado, vosotros también lo habéis hecho. Se ríe y me dije, ah, entonces no me puedes regañar. Y le respondí, no te voy a regañar, pero lo que sí me gustaría es que aprendieras a utilizarlos para que no los rompieras. Muchas veces nuestros hijos hacen cosas que está bien que hagan. Y el problema no es lo que hacen, sino que les falta aprender a hacerlo. Y además, es buenísimo que hagan travesuras. Hay que pensar qué problema tienen los niños, que siempre son buenos, que no se saltan ninguna norma y que no hacen ninguna travesura. Así que si un día te encuentras con tus barras de labios chatas, rotas, en lugar de regañar, da una clase. Adiós.